se están poniendo las pilas, se están poniendo las pilas. Hey, ¿Qué tal a todas? A todos, amigos, derechohabientes, pues, beneficiarios de la pensión bienestar para las personas adultas mayores. El día de hoy te tengo buenísima información, bienvenidas, bienvenidos a este tu canal, tu canal, las pensiones bienestar, un nicho informativo que habla exclusivo de todo lo que tiene que ver con la pensión bienestar adulto mayor y personas con discapacidad, ¿OK? Así es que cualquier cosa que quieran y necesiten saber, nos lo pueden hacer saber justo ahí abajo, ahí abajito en la caja de los comentarios, ¿OK? Te platico. La secretaria de bienestar, Ariadna Montiel Reyes, ya la deben de conocer, una morenita, ahorita les muestro quién es, este, tuvo una entrevista en un medio de comunicación y también delegados dieron a conocer ese mismo dato, o sea, que ya está totalmente confirmado, en el cual se está poniendo en marcha una nueva, un nuevo método, notificación, cuando ya está listo tu pago, tu apoyo económico, para que ya no se ande nadie con rodeos. La secretaría de bienestar te va a notificar directamente a ti cuando ya esté tu depósito, el monto del mismo, y el bimestre al que corresponde esto vía mensaje de texto, parece que nos escucharon, por fin, por fin, por fin, muchas gracias, secretaría de bienestar, muchas gracias, Ariadna Montiel, muchas gracias, AMLO, cabecita del bodón, todos, ya están poniendo las pilas, y esto, en beneficio de ustedes, estimadas y estimados amigos adultos mayores, ¿OK? Y antes de comenzar, te pido que me regales un like, sencillito ahí, like, like, para que la información, pues, llegue a más personas, ¿no? Que llegue la información a todos los adultos mayores, se enteren de que próximamente ya van a tener a disposición de ustedes, pues, este tipo de notificación, que va a ser mensaje de texto, como les repito, para que ya se genere esta certeza de información, y ya no andes adivinando adivinando por llamada al Banco del Bienestar, si ya está tu dinero o no. Entonces, hay que darle like al video, para que de esta manera llegue la información a todos, a todas, y me haga saber también, que la información que te proporciono, te gusta, es útil para ti, ¿OK? Y vamos a comenzar, déjame en la cajita los comentarios de qué municipio de toda la república nos ves, ¿OK? Ya hay fecha de pago, ya está el operativo, ya te había compartido un video, pero te platico, notificación de pago, pensión, bienestar, adultos mayores, nueva notificación de pago vía mensaje de texto, SMS, ¿OK? Dice, la Secretaría de Bienestar dio a conocer la nueva estrategia de notificación, por fin, de pago a derechohabientes de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores. Será de manera directa y sin intermediarios, puesto que ya se está trabajando en esto para que en el próximo operativo se les notifique, así como muchos recibieron un mensaje de texto diciéndose, pues, cuándo había que ir a recoger su tarjeta. Parece que esto funcionó muy bien y se va a optar para que se emplee en el siguiente operativo de pago y sea la notificación de que ya tienes disponible tu depósito y vayas al banco cuando gustes. Te evites la cola, vayas al banco del bienestar, al banco que tú decidas. Sabemos que algunos cobran más comisiones que otro, pero eso ya es decisión de ustedes. La solución se está acomodando y eso para que no estén adivinando qué día les pagan o consultando su saldo que se genera de una manera muy tediosa, ¿no? Entonces, te platico. Ariana Montiel Reyes, esta persona de aquí, que es la encargada de las pensiones, actualmente secretaria de bienestar del gobierno de México, a través de una entrevista con Jorge Garralda, algunos de ustedes ya lo ubican, de ADN 40, informa que derechohabientes de continuidad y nuevos incorporados serán notificados a través de un mensaje de texto vía SMS, ¿ok? Es decir, nuevos incorporados y de continuidad, todo el padrón de adultos mayores que se encuentran registrados actualmente y los próximos ya van a tener esta vía de comunicación, de notificación, de pago, de tu apoyo económico vía mensaje de texto. Actualmente son más de 10 millones de adultos mayores y ya era hora de que se optara para utilizar esto, ¿ok? Esto se va a generar cuando su depósito esté listo. Ese mensaje de texto te va a llegar hasta que ya esté listo tu depósito y puedas disponer de él. La notificación de pago se va a realizar al teléfono celular que registraste en el trámite cuando fuiste a incorporar esto para informar el monto y disponibilidad del apoyo económico, ¿ok? Muchos adultos mayores dieron números de teléfono que no tienen ya. No se preocupen, aquí en tu canal Las Pensiones Bienestar les vamos a estar informando todos los avisos de pago restantes de este 2022, de 2023 y 2024 si Dios nos da vida y licencia, ¿ok? Entonces, únicamente suscríbete aquí abajo, dale en el botón suscribir para que no te pierdas de esas notificaciones en lo personal de tu canal Las Pensiones Bienestar y de tu servidor. Aquí vemos Ariadna Montiel que dice que agradece la entrevista, la entrevista, la entrevista al equipo de este por informar en el programa televisivo que ella cree y yo no sé por qué estos servidores públicos creen que yendo a la televisión informan a más personas. No, ya cambió, las redes sociales tienen a bien más auge, entonces por ahí si nos ven algún servidor de la nación que quieran regalar una entrevista para ustedes aquí en el canal Las Pensiones Bienestar, adelante. Ok, también informó del primero al 15 de agosto se va a hacer una incorporación, ok, ayúdenme a compartir este video para que más adultos mayores, más abuelitos, amigos de ustedes, a quienes conozcan que tengan ya sus 65 años o más se registran, ahí les va cómo va a estar el show. También informó que continúa la nueva etapa de registro para solicitar la incorporación pensión bienestar adultos mayores, en este caso para quienes cumplen 65 de entre julio y agosto o rezagados, ok, los requisitos son los que he platicado constantemente, acta, cur, identificación, comprobante de domicilio, teléfono y esto es lo más, lo más importante, el teléfono de contacto, esto va a servir para dar seguimiento al trámite para que te notifiquen cuando esté lista tu tarjeta del banco bienestar y cuando esté el pago correspondiente, así es que el número de contactos se volvió ya un requisito fundamental, ok, para conocer la ubicación de los módulos puedes ir a la delegación o entrar a este enlace que te dejo justo en la descripción del video para que puedas poner el municipio, está la república al que perteneces y te dé la dirección del más cercano, por último vemos la imagen ilustrativa en la cual dice, informantes de bienestar, claro, notificación de pago, pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en cuanto esté tu depósito llegará una notificación de pago, en cuanto esté tu depósito disponible ya para que lo sustraigas, llegará una notificación de pago vía mensaje de texto SMS al teléfono registrado en el trámite, esto para el operativo de pago de septiembre, déjame estar en la caja de los comentarios, qué opina, a mí se me hace fabuloso ya que estén tomando este tipo de vías para notificarte de que tu dinero ya está disponible, es algo fabuloso, qué bueno que escucharon a toda la gente que estaba pasando por esta incertidumbre de andar adivinando, marcando todo el tiempo y que el saldo dijera cero pesos, ahora únicamente hay que esperar que llegues ese mensajito para poder disponer de tu recurso, te repito, el operativo de pago inicia la primera semana de septiembre, ya en unos días y aquí te lo vamos a estar informando, déjeme su like, comparte el vídeo y nos estamos viendo en otra próxima emisión, hasta pronto, nos vemos, bye y feliz jueves. Chau. 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 ¡Gracias!